Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Bueno, vamos a hablar de Solana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está bien. Está bien. O sea, ¿qué decir? Que tiene movimiento, que tiene rango y que tiene posibilidades de subir en esta All Season. ¿Cómo lo plantearíamos? Pues muy sencillo. O sea, vemos aquí este cuadrado donde realmente la zona de soporte de Solana son los 120 y la media móvil de 200 días son los 130. Con lo cual, todo lo que sea caer a esta zona de 120 y 130 es zona de compra. ¿Cuál es la salida? Pues la salida es bastante clara. La salida es a donde ha llegado, que son los 180, 185. Si supera eso serían los 200. Entonces, ahora mismo estamos en una subida, ha llegado a la zona de sobrecompra y ahora caerá, ¿vale? Caerá. Corto plazo, ¿qué puedes hacer en el corto plazo? Pues esta es tu zona de soporte, compras aquí en 170 por encima de 170 con objetivo 185 y 190. Tienes ahí un 10% de margen, ¿vale? Te puedes ir a un gráfico de 4 horas, que es muy típico. Y en este gráfico de 4 horas, pues lo que tienes es un movimiento bastante claro, entonces, de que va subiendo con mínimos y máximos relevantes crecientes. Entonces, ahora toca compra y ahora estaríamos hablando del objetivo 190. ¿Nos gusta solar? Sí. En el corto plazo, sí. Y incluso en el largo plazo también. Los niveles de corto plazo son claros. Es esta zona de los 170 con objetivo el 185, más o menos. En el largo plazo, toda caída, 120, 135 es compra. ¿Vale? Fijaos que al final, con un RSI en gráficos diarios, con un RSI en gráfico diario, se ve bastante bien las zonas de compra, ¿vale? Los mínimos del RSI son claramente zonas de compra. Entonces, esta zona de los 120, 130 es una zona de entrar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Nos gusta bastante. Y la parte de arriba que hemos tocado ahora de los 190, 200 es la zona de venta, ¿vale? Entonces, ahora en el corto plazo sigue el CISTA y objetivo los 185 y luego 200. 185, 190 y 200. Solana nos gusta. Parece que tiene utilidad. Los memes le han dado un buen requiebro Solana. Bueno, lo hacemos con WEX, que no nos engañemos, vale, para el trading y no hace falta KIC. Un abrazo y hasta siempre. Ventajas si te haces miembro del canal. Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo. ¡Ahora el vídeo!